Yo estaba sin familia, tenía problema a Toshma porque quería manejar tan que se le mal Y muchos hermanos quieren milagro, no cambia su vida Si mi pueblo se humilla, ora, abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo Hermanos en el Señor, lo he dicho en varias ocasiones No voy a votar Es obligación, sí, como ciudadano Cuántos hermanos, que es que ven, le colojo partido, política hermano, ministerio, predicadores, servidores, equipo de oración Miemor general, testimonio de vida más horrible ¿Verdad, hermano, que es el mal testimonio? ¿Verdad, hermano, que es el mal testimonio? Hermanos, cuántos predicadores se van a perder ¿Cuántos servidores se van a perder? Hermanos, qué es el mal morto Hermanos, qué es el mal 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 Si mi pueblo que lleva mi nombre, ora, abandona su mala conducta No, 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 no. ¿Cuánto ministerio de alabanza que hay que armar la política? ¿Cuántos miembros que hay que armar la política? ¿Qué hay que armar la comunidad? ¿Qué hay que armar la atención? un partido lejón ya que papón que es la será quien que haga una bachón ya que papón que es la será quien quiera ayudó a ver lo que dice navajó suja beck será quien quiera beck primera y dos catán permaneca todo hermano que el un permane está bien hermano que no hubo beck está escrito aquí no hubo hermana no hubo una de quien amiente está escrito pero somos cristianos dios lo dice marienta he predicado la palabra de dios yo creo que ya por un tiempo he predicado la palabra de dios si dios no permitir seguiré predicando la palabra de dios el 2 de abril el 9 de abril el 9 de abril el y tamán que ríos king kina kipa chpán y huachochka la maitamán tu y tamán kachalal es suzate y en kina kipa chpán y huachochka chalal como padrino y mayón de cuenta la casa más y el que es le más a harú padrinos kachalal tampoco lo viven y aquí no hay para ser padrino hay que vivir lo que nadie quiere chpán y huachaga chatalal suja banema que hay en kira way harata panuna civil chavachoch es en mano que se la rio encuentran si van formas rematen padrino yo era tremendo hermano ¿Por qué? ser padrino hermano es vivir el cristianismo hermanos en el Señor que van a agradecer a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías capítulo 10 capítulo 41 versículo 10 capítulo 41 Dios es Dios mis hermanos unicor yo te calla para cuento a Harun y Guajoni va a encantar hermanos en el Señor el ministerio que te quito que te quito que te quito que te quito y lo mismo que te quito hermano Vicente a través del Espíritu Santo a través de la Biblia Isaías capítulo capítulo 41 versículo 9 tú a quien tomé en los confines del mundo y llamé de la región más remontada a quien dije tú eres mi siervo te he elegido no te he rechazado no temas que yo estoy contigo no te angustias que yo soy tu Dios te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa palabra de Dios mi hermano Vicente yo estoy contigo siervo mío te he escogido para predicar mi palabra siervo mío te he escogido para que anuncies mi palabra pero Dios te he elegido y no te he rechazado no temas que yo estoy contigo en los momentos más difíciles en los momentos dolorosos en los momentos que son que ya toco te he elegido te van a escoger para dar testimonio de vida y con más la Sagrada Escritura mi hermano Vicente con tir te cana cantar sin ministerio y cachalaj en cajón 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 quiero levantar levantar mis manos quiero levantar mi voz alzaré mis ojos hacia el cielo quiero quiero levantar mi voz quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz alzaré mis ojos hacia el cielo quiero quiero levantar mi voz quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz alzaré mis ojos hacia el cielo quiero quiero levantar mi voz envía envía tu poder envía tu poder envía tu poder señor envía tu poder envía tu poder envía tu poder señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor Jesús Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Jesús Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe, Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe, Señor Sálamo, Señor Sálamo, Señor Sálamo, Señor Jesús Sálamo, Señor Salve Señor Salve Señor Jesús Padre bueno Mateo Shavu Mi amado Salvador Shaban permitir Mi amado Padre Shinkoshahra Shabatat Shinshomehra Shabat Señor Ojalá Tu pueblo Padre Shkanaklar Shkwech Señor Lo queriet Shayachwil En persona Lo queriet Shayachwil En chapal Señor Yo reconozco Padre Que también soy pecador Simplemente Señor A eso me has escogido Padre Shinkoshahra Shabatat Shinshomehra Shabat Señor Ojalá mi amado Salvador Shkwechintenar Shwakir Kapij Shkwechintenar Shkwechintenar Shkwech Shkwechintenar Shkwechintenar Shkwech Madre Shkwechintenar 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 Shk Gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Mateo, papá, Mateo, mi amado Padre, gracias Espíritu Santo, gracias mi Jesús, Mateo, Señor, Mateo, Espíritu Santo. También mamá María, gracias porque ya van a entreceder para hoy este mensaje que se ataca el pueblo, Mateo, mamá María, gracias Señor, gracias mi Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Van a brindar ese fuerte aplauso a la palabra a nuestro Señor Jesucristo, Mateo, si Dios va a permitir en otra ocasión estaremos. Si Dios va a vivir en otra ocasión que estamos en otra ocasión que se vale en otra ocasión, que arreu en otra ocasión, hjalá crecerá la palabra a todos nosotros. Mateo, si Dios mente en otra ocasión, sí Deus puede que le vaya a investir en other ocasiones. Gloria a Dios, hermanos Para el momento, hermanos, agradecer a Dios que haya oportunidad de hallar la Palabra de Dios, hermanos Ahora, yo agradezco a Dios, que promedio a Dios La presencia de Dios, porque Yo agradezco a Dios, hermanos Entonces, para el momento, hermanos, agradezco a Dios Y al mismo tiempo, yo quiero saludar al hermano Vicente Chumil Pues sería, con acción de gracias por el marido Pero yo quiero, hermanos, pues, ánimo, chico hermano Juntamente, chico la familia Y yo también, yo quiero, yo quiero, en la Unión Americana Pues saludos, chico hermanos Lorno, chico, chico Qumpre van a bendecir hermanos Quiero, también, yo quiero saludar aARU Los hermanos que been a través de internet Dios, casi, quizás, van a bendecir En la Unión Americana Salud, hermanos Por el momento, hermanos Pues, yo quiero Díaz, pero también Cómico, la comunidad, hermanos Gracias. 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 Hijo, hijo, hijo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, toma el control de mí, toma tu humildad y hazlo de nuevo. Cada situación que proviene de ti, toma tu humildad, toma tú el control. El amor, el amor, el amor, te espero, te espero, te espero. Gracias, Señor Jesús, por bendecirnos y por ayudarnos, Señor, de cantar y glorificar tu santo nombre. Madre, 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 Madre. Hijo, hijo, hijo. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven, Espíritu Santo, toma el control de mí, toma tu humildad y hazlo de nuevo. Cada situación que proviene de ti, toma tu humildad, toma tu humildad, toma tu el control. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te espero, te espero, te espero. Te espero, te amo, 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 te amo y que la honra y la gloria sea para ti Señor venid a la gente a los hermanos es parte de los enviados de Cristo fuertes palmas al Señor los hermanos venid a ofrendar que el Señor les bendecirán Dios les bendecirán y Dios les bendecirán las alabanzas venid a los hermanos les bendecirán los hermanos de la directiva los hermanos de la directiva para que se puedan enviar y ofrenda pues también y se van a invitar para que tal vez de repente se puede llegar los hermanos mas es gente de pie pero que es que de pie va a entonar lejón alabanza más para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo va a entonar este canto para la honra y gloria del Señor Dios te bendecirán Dios te bendecirán pero con tu corazón toca mi alma Señor que yo quiero sentir tu presencia y saber que me amas Señor oh Dios toca mi alma Señor por tu amor pecador me confieso de todas mis culpas te pido perdón mi sello todo 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 me ama Señor solo mi corazón porque si eres tu el que puede romper mis cadenas Señor todo me ama Señor no permitas que yo siga en mi lugar rescate mi vida Señor oja mi alma Señor perdona mis pecados Padre aquí 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 estamos Señor con señal de Cristo glorificando al Rey de Reyes y Señor de los señores Toca mi alma Señor toca mi corazón toca mi corazón mi pecado y de los señores que quiere romperse a tu voz Toca mi alma Señor, has tenido mi servidor Que yo pueda entender tu palabra y saber que me amas Señor Toca mi alma Señor, salva mi corazón Porque sé que eres tú el que puedes romper mis cadenas Señor Toca mi alma Señor, teme y teme con pasión No permitas que yo siga un infarto, rescate mi vida Señor Los enviados de Cristo, glorificando al Señor Jesús Al Rey de Reyes, el Señor de los Señores Gracias Señor, por darnos la oportunidad De cantar y glorificar tu santo nombre Señor Jesús Y así te ganamos Señor, con la orquesta Los enviados de Cristo Con tres palmas al Señor Sua y un momento, aunque coba el caritín Pero en jicote la presencia del Señor Que haya tiempo, se quedan nuestros hermanos de pacto divino Amén Bueno, claro que sí hermanos Ya estamos en la recta final de esta gran fiesta espiritual Pues saludo especial Acá a los jóvenes de enviados de Cristo Pues muchas bendiciones Ahí a nuestro hermano Luis, el bajista Bendiciones, así que acá saludamos a nuestro hermano Vicente Chumil Por sus 16 años de oración 21 años de programa radial Pues saludamos también a nuestros hermanos A través de la producción de La Grande Producciones Chumanzán Y Producciones La Voz del Taulón Acá nos envió un saludo de un hermano El hermano Levi Twiz Dice saludos hermanos Estoy viendo a través de Producciones La Grande Desde El Progreso Chacachac Nuestro hermano Levi Twiz Muchas bendiciones A ver, ¿quién es seguir cantando? A ver, ¿quién es el que vive? A ver, y con Jesús y María Toda esa alegría A ver, ¿cuántos sienten frío? ¿Sienten frío hermanos? Bueno, pongamos de pie En esta vida mis hermanos A pesar de que somos católicos Somos cristianos, ¿verdad? Pues muchas veces fallamos en la luz del Señor No es porque seamos cristianos Ya no tenemos errores, ¿no mis hermanos? Somos humanos Más de algún momento fallamos Pues quizás insultamos al vecino A muchas formas Quizás usted está peleado con su esposo Con su esposa Pues reconcíliense siempre en el Señor Vamos a cantar ese tema súper especial Para gozar en esa oportunidad Como dice Porque es una obra me Así Casi Para ti, Señor Para ti, Señor Para ti, Señor Ven, que muy pronto volverás y que siempre estarás con él en su horada Pero no, no tienes que volver a tu vida pasada, todo ha quedado atrás Olvídate del pasado, que tanto daño te hace Olvídate del pasado, que se ha quedado, solo habrá Todo su amor lo tiene dentro de ti, tú sabes bien y solo piensa en ti Guarda tu corazón y apártate de el mar, tente que muy pronto volverás Ah, 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 ah A tu vida pasada, todo ha quedado atrás Olvídate del pasado, que tanto daño te hace Olvídate del pasado, que se ha quedado, todo habrá Todo su amor lo tiene dentro de ti, tú sabes bien y solo piensa en ti Olvídate del pasado, que tanto daño te hace Olvídate del pasado, que tanto daño te hace Y seguimos al abandono y adoro con música tropica Amén, oferta los aplausos al rey con todo su corazón En esta hora de la noche, ¿cuántos están contentos que digan amén? Con Jesús y María, toda esa alegría Estamos contentos para cantarle al Señor con todo nuestro corazón Son los últimos cantos que vamos a cantar con todos ustedes Sería para el día de mañana si Dios nos permite la vida Porque no sabemos en qué momento viene el Señor a traernos Así que, a gozar se ha dicho en la presencia de nuestro Padre Celestial Así que vamos a continuar con más de los temas Canto de bendición que traemos con todo nuestro corazón Desde los encuentros, solo la dice así Yo siento que el duro de ese nombre Llega la orquesta, cuando me vino Y para todos los corazones Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Hermano querido, lo que buscas al Señor Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Hermano querido, lo que buscas al Señor Hay tantas luchas Hay tantas duelas Hay tanto desprecio Hay tantas burlas Pero Jesús nos ayudará Pero Jesús te sanará Pero Jesús te levantará Y Jesús te ayudará Hermanos y hermanas Sigamos allá que es la hora del Señor Gózalo Y faltan el corazón Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Hermano que me digas La palabra del Señor Sigue adelante, sigue Sigue adelante, sigue Hermano que tú duchas Y la palabra del Señor Hay tantas luchas Hay tantas duelas Hay tanto desprecio Hay tantas burlas Pero Jesús nos pasa y entraña Pero Jesús no levantará Pero Jesús nos guiará Pero Jesús nos ayudará Oye, y eso es Divino, divino Y conmigo Desde la tierra Y los paisajes Seguimos a la mano Para los católicos Con la mano arriba 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 Y ahora nos gozamos Los 365 días del año Los 7 días de la semana Con la mano arriba 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 Y ahora nos gozamos De las mujeres A ver las mujeres A ver y que venga un grito Amén Y los barrones A ver y quién es el que vive Y Cada vez y hermanos Pues agradecemos Esta oportunidad Que nos han dado Para gozar En la presencia del Señor El espacio Para nuestro hermano En esta oportunidad Bendiciones Gloria a Dios hermanos Para el momento hermanos Chao, chao, chao Chao, chao, chao Con ti hermanos Con agradecerles a Dios Con que habéis sentado Como es Dios Que nos bendecimos Ya cada uno hermanos Y para el momento hermanos Oremos hermanos Morir o 아니면 Forever Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. 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 Y 21 años, yo creo que no es cosa sencilla, pero Dios es grande, Dios es agradecido con Dios. Entonces, seguramente, o alguna otra, hermanos, con necesidad, pues depende del café, Dios, en aquel tiempo, Jesús, Dios, hermanos, la fe, que es fuerte, que es fuerte, que es fuerte, hermanos, hermanos, que es fuerte, pero depende, hermanos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículo 23, Jesús calma la tempestad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y los despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo, ¡Qué miedosos son ustedes, que poca fe tienen! Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro aquellos hombres, decían, ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. No hay que ver, hermanos, antes de ver, o que la familia de la tempestad, puede ser una vida, puede ser otra cosa, que no hay que ir con la familia, o no hay que ir con la familia, pues la familia del hermano Vicente, según Agusha, que han testificado a Dios, fíjate que llamar más que knats, que es realizar de con la familia, por medio de una enfermedad, que era la familia. Con la tempestad, pero Jesús, le dio a calmar esa tempestad, que se dio a la familia. En aquel tiempo, pero ayer, mis hermanos, depende, que hay que ir con la confianza, que hay que ir con Jesús, que hay que ir con Jesús con mucha fe, Señor, sálvanos, o Señor, sáname, que hay que ir con el momento. que hay que ir con la familia, que hay que ir con la familia, que hay que ir con la confianza, siempre con Dios, que hay que ir con los hermanos, que no hay que ir con la familia, pues, que van a orar, para que esa familia, que hay que ir con la familia. Yo quiero las cosas, las pruebas y luchas, que se han hecho en la familia, que se han hecho en la familia. Entonces, es un momento, yo quiero, hermanos, que van a orar que hay que ir con la familia, pues, que hay que ir con la familia, que hay que ir con la familia, que hay que ir con la familia, pues, la libertad, la familia en los momentos pero Dios está bien en calmar esas cosas que chpan esta familia con ti canto en ig alguien cerca está de mi así que cari en igres hermanos es Jesús alguien cerca está de mi alguien cerca está de mi alguien cerca que está de mi es mi salvador Jesús Él te quiere hoy sanar Él te quiere hoy salvar Él te quiere te quiere hoy liberar y es mi salvador Jesús alguien cerca alguien cerca está de mi alguien cerca está de mi es mi es mi salvador Jesús Él te quiere hoy sanar Él te quiere hoy salvar sanar Él te quiere hoy sanar es mi salvador Jesús amor Jesús Señor Jesús Señor Jesucristo en esta preciosa hora de la noche Te pido, Señor, la gran autoridad Con mi fe, con mi confianza, Señor Lo quería tabanón, chpan y caslerien Tabanache, que esta familia Tabanache, Araujcuara, Cajor, Amach Dejón acá, Señor, Dios mío Cabrillo, Señor, con mucha confianza Yo no sé qué cosa que está en Kijashaf Enfermedades, dificultades, persecuciones en la vida Señor, pero en esta hora Canas libre y canas sano y salvo, Señor En el nombre de tu Hijo amado que es Jesucristo Tan a bendecir esa familia, Señor Tan a bendecir, Dios mío Río Señor, me contas que te ha cambiado en esa hora Río Señor, yo que te ha cambiado en el tanto bueno que Papá Yo que te ha cambiado Señor Tan sigo como Señor, tu confianza lo fe ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios! Bendíselo, Padre. Bendíselo, Señor. Ayúdalo, Padre, bendito. Si tú hablas con Dios, las cosas que no quieras. Ojalá, especialmente la familia del Vicente Chupil, Chupil. Con toda su familia de hoy. Y la razón de la vida. Ojalá. Que a manifestar tu obra de Dios, Señor, Dios. Bendito Dios, bendito Padre. Yo puedo orar con Dios. Que van a ayudar, Señor, en esta hora. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Yo puedo orar con Dios. Aunque en dudar, esas obras que les dan para mi vida. Pero, Señor, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Porque todo lo que proviene de ti, Padre Celestial. Cualquier necesidad, que la resolverá. Vamos a dar romper a las cadenas de los míos. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Yo puedo orar con Dios. Ahora con Dios. alabar a tu presencia en esta hora es que mil de señores que en la ciudad hay grandes cosas en la vida Dios mío Padre Oh Señor Tú estás presente en esta hora y todo el tiempo, papá que van a usar, Señor, como un instrumento tuyo van a elegir por esta magia espiritual pero ayúdanos aún hay más, aún hay más, Señor que van a ayudar en todo tiempo, en todo momento, Señor en su ministerio más dificultades para que encajó, Señor bendiciones en esa familia Dios mío, papá en esta hora, Señor 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 te van a responder gracias por tu ser esta familia esta familia peticiones y suplica, Señor en esta hora de la noche gracias por tu santo nombre, Señor Jesús amén y amén gloria al Señor amados hermanos 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 también un esfuerzo para bendecir el nombre del Señor gloria al Señor hermanos 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 hasta el Señor muertos aquí pasaje bíblico en San actually donde escuevo el Evangelio San Lucas capítulo 17 versículo 11 un tiempo Jesús de streaming y en la iglesia de San Mariano y Galilea. Entre los 10 leprosos se le puso a Jesús. Jesús, que les va a sanar. Pues Jesús no me hagan negar, hermanos. Fíjate quién es entonces. Fíjate quién es Jesús, Jesús está en los 10 leprosos. Y luego 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 Jesús está en los 10 leprosos. María, esta familia haría otra obra más, otro triunfo más en la familia. Entonces María llegó agradecido con Dios. Gloria al Señor. Y Mateos, la atención. Dejo un momento. No, no van a cantar un canto. Pero en otro día. Y seguramente cuando más canto la oración. Y Mateos, hermanos. Y Dios hizo una bendecir especialmente a la familia. Adelante siempre. El ministerio, hermano Vicente y toda su familia. Seguramente, la familia de los Estados Unidos. A través de esos medios. Pues van a desear muchas bendiciones. Y adelante siempre en la obra del Señor. Amén. Adelante siempre. Adelante siempre. Gracias. 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 Inmediatamente, como aproximadamente, unos diez minutos, a las tres de la mañana, la familia se quedó en el tomar como a las tres en Puntas, para el hospital privado. La familia se quedó en la sala de la mañana, pasada, la familia se quedó en el lugar, y les quedó en el lugar, la familia se quedó en la sala de la mañana. Y los diez minutos se quedó en la sala de la mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 pues sería agradecer a Dios pues sería la acción de gracias entonces la invitación hermanos también participación recordatorio hermanos de la escuela de formación de servidores entonces sería la hora de siempre a las 9, 8 y media para las 11 entonces participación hermanos porque la formación tal vez no es tanto sino que los conocimientos cada uno en los momentos cuando Dios necesitaba pues la formación también pues la madurez también y Dios dice pues creo que hermanos van a alcanzar el ministerio de avanza los enviados de Cristo y tanto el ministerio pacto divino también pues van a acompañar nuestro hermano y el hermano también pues van a seguir adelante y los momentos pero también Dios nunca quería hermanos está escrito en la Biblia también pues entre más entregar en la mano de Dios pues también el enemigo siempre también coja el pendiente pero Dios van a bendecir y si mejor te luchas y mejor te pruebas pues aquí vamos a descubrir el rostro de Dios sino que con los momentos difíciles Dios también el enemigo hermanos y Dios van a bendecir y yo voy que me pongo en el momento en el tiempo que te luchas y ahora que se va la oración y se quiere pues si y que se va la oración hermanos hermanos que se va en el momento 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 de Padre nuestro que estás en el cielo santificado en tu nombre ven que nosotras tu reino así toda la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan cada día perdón nuestras ofensas como nosotros pronamos que nos ofenden los de tentación mal y el mal amén Dios te salve María bien y gracia en Dios contigo bendita tu eres a todas mujeres de esa bruta vienda de Santa María Madre de Dios amén Padre bendita Dios Mateo Dios Señor la palabra Padre Mateo Dios Señor Señor Mateo Mateo Chabotá Pueblo Señor Canam decir Padre Canam decir Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Amén Gloria al Padre 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 y al Espíritu Santo Amén 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 Muy bien, de esta manera hemos llegado en la parte final de nuestra labor de transmisión acá con los hermanos del Caceriocho o Manzana del Tablón de Solola, muchísimas gracias a cada uno de los hermanos en donde quiera que ustedes nos estén visualizando en esta hora de la noche, muchísimas gracias nosotros hemos llegado en la parte final y agradecemos a cada uno de mis días en especial agradecemos a la familia a nuestros grandes patrocinadores a la familia Zapud Morales gracias por la confianza brindada a este medio de comunicación de producciones La Grande les esperamos para el día de mañana a partir de las 8 y 30 de la mañana estaremos dando inicio de nuestra labor de transmisión acá con los hermanos del Caceriocho o Manzana el Tablón Solola como también ahí estaremos llevando otra labor de transmisión allá desde los encuentros Solola están todos claramente invitados para que ustedes también nos puedan visualizar a través de producciones La Grande y de esta manera nosotros nos despedimos a cada uno de ustedes esperando en Dios de Todopoderoso que para el día de mañana estaremos difundiendo otra labor de transmisión muchísimas gracias y buen descanso para cada uno de ustedes Gracias. 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 Gracias.